Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Hola, hola mis caminantes de corazón, aquí su pastor Homero Salazar, molestándoles una vez más. Yo sé que no es una molesta, yo sé que muchos me dicen, pastor, usted no molesta. Bueno, bueno, lo que pasa es que reflexionamos así, por lo menos una vez a la semana, en esta caminata diaria, para que cada uno de nosotros podamos, a través de la palabra, sentir esa inspiración y ese poder. Miren, he titulado nuestra reflexión hoy, prepárate y confía. Y tengo tres versos preciosos para compartir contigo. Y este me llamó poderosamente la atención, el primero, Proverbios 21.31. Mira lo que dice el rey Salomón, así, dice, El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. ¡Wow! Noten lo profundo de este texto. Quiere decir que entonces nosotros podemos, vamos a suponer que nosotros nos alistamos como caballos, ¿verdad? Nos alistamos para empezar la semana, nos alistamos para enfrentar los desafíos que tenemos en la semana, en el trabajo, en la familia, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida de manera integral. Y el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, tenemos muchas cosas que hemos aprendido. Es más, muchos de ustedes son profesionales y saben lo que tienen que hacer con su vida. Pero aún así, aún así, cuando tengamos todo eso de manera integral en nosotros, tenemos que confiar en que aún cuando el caballo sea lista para la batalla, ya, el que da la victoria tiene nombre y apellido Jehová. Jehová, Él nos ha enseñado. O sea que aquí veo que la esencia del cristianismo es la confianza. Es confiar, es tener fe, es confiar en Jehová. Jehová va adelante y tú vas detrás. Cristo es el gran vencedor. Con Él somos más que vencedores, pero Él va adelante. Él va adelante para cumplir con este sagrado, maravilloso ministerio de darnos a cada uno de nosotros la victoria. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, voy a sumarle a esto el Proverbios capítulo 3, verso 5. Con Proverbios capítulo 3, verso 5, nos dice así, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía en Jehová. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ya, y no confíes en todo lo que tú tienes, lo que tú eres. Porque a fin de cuentas, todo lo que somos, en realidad, Él nos lo ha dado para que vivamos en fe, en confianza y podamos entender que Él nos da la victoria. ¿De dónde aprendió Salomón todo esto? Pues de su papá, de su padre. David, ¿acaso no hay un salmo? El salmo 37, verso 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Perfecto, perfecto. Así también nosotros los padres tenemos que pasarle a nuestros hijos estos valores. Y Salomón lo aprendió. Así que entonces, el caballo sea lista para la batalla. Pero recuerda, quien da la victoria es Jehová. Confía en Él, mi caminante. Confía en Jehová y que tengas una semana preciosa, llena de victorias. ¿Ok? Y por supuesto, sal a caminar, a hacerse exais para la honra y gloria del Señor. ¿Ok? Sal caminante. De corazón, nos vemos pronto, papá.